La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad de Natividad TV, luego del tiempo de la Navidad se nos presenta la figura de Jesús que se acerca al pueblo, que se acerca a los fieles para manifestarnos también su cercanía con nosotros. Nosotros recientemente hemos celebrado la Navidad recordando al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y esta cercanía la percibimos también desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. La cercanía de Jesús, que predica, que enseña, que libera y que nos acompaña también. Por eso el Evangelio dice que Jesús se hallaba en Cafarnaúm y como era sábado se fue a la sinagoga y empezó a enseñar, empezó a predicar, anunciar el reino de Dios, la cercanía del reino de Dios. Para motivarnos también a nosotros a ser evangelizadores, anunciadores del reino de Dios. Tenemos también una misión particular, cada uno de ser anunciadores del reino de Dios. Si vivimos ese Emmanuel, ese Dios con nosotros para anunciarlo, para anunciar el reino de Dios. Pero hay una característica especial que hoy detalla este Evangelio de San Marcos y es que los oyentes quedaron asombrados. Quienes escuchaban a Jesús quedaron asombrados de sus palabras, de su actitud, de su mensaje, pero principalmente de su cercanía. Y es que los que estaban allí quedaban asombrados de sus palabras, dice el Evangelio. Pues enseñaba como quien tiene autoridad, pues realmente tenía la autoridad, nos presenta hoy el Evangelio, la autoridad de Jesús. Una autoridad marcada por la cercanía y la liberación, la sanación. Jesús se acerca al pueblo para enseñar, sabe de sus necesidades, escucha al pueblo, le habla al pueblo. Como también nos habla a nosotros, a través de su palabra, cada día nos habla Jesús, a través de la Sagrada Escritura, a través de los Evangelios, nos habla Jesús. Y narra también en el Evangelio que un hombre fue liberado. Había un hombre poseído por un espíritu inmundo y fue liberado por Jesús. Ese hombre fue sanado. Entonces esta autoridad de Jesús nos muestra estas dos características esenciales. Cercanía, liberación, servicio. Este amor de Jesús para sanarnos a todos nosotros. Pues busquemos entonces a Jesús, busquemos estar cerca de Jesús, pues Él anhela estar siempre cerca de nosotros. Abramos nuestro corazón para que su amor, para que su misericordia también nos libere del mal. Nos libere del pecado y nos permita siempre vivir, vivir su gracia. Vivamos la gracia de Dios en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.